Ay, Dios, oigan, esto está imposible, ¿no? Oye, sí, pinche impostor, es muy inteligente Gracias Mierda ¿Qué pasó? ¿A quién mataron? No vi Usuario indignado, ¿qué pasó? No pasó nada, solo quería decir Hola, Laurita9024, estás muy linda Amor, soy el impostor, pero shh, no digas nada Ayúdame a ganar esta y te ayudo a ganar la próxima, ¿sí? Dale amor, de una, de una ¡El impostor es Loggi! Oigan, por favor, no maten a los que tienen mascotas, ¿sí? O sea, ¿no ven que se quedan huerfanitos? Ay, revillen, por fin me toca ser impostor ¡Villen, por fin me toca ser alumnos de la bomba! Escolar al activador este pequeño número ¡igua! ¡L A Gracias.